Una fruta al día Chicos, recordad que cada día viene súper bien una pieza de fruta al día Consigues antes que César el fruto del Edén Mates a nadie Bien César, voy a entrar por esa ventana ¡Quiero el fruto! ¿Te hago daño? ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! ¿Te hago daño? ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! Vale ¿Pero dónde tengo que entrar? ¿Pero dónde tengo que entrar? Por ahí, tío Abajo Tía ¿Te hago daño? ¿Este nació allí? ¿No le pasa algo? ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! Buena decepción No entiendo la lógica No entiendo la lógica de César ¡Gracias! San Pedro El pabellón del patio Gracias ¿Cómo salgo del castillo por la puerta principal? ¿Puedo un poco de por ahí? Ah, que ya no es una ventana Vaya, por Dios Vale Por aquí no puedo Sí, sí, sí Será perro Ya ni Leo, ya me da tanta pereza Hay que estar por ahí arriba, ¿no? Ya, ya No sé por ahí por aquí No Como aquí fui yo muy espabilada Pues me creí que era por el otro lado Cuando vimos a por la mujer esta Ahora sí sé por dónde es Y no tengo problema ninguno Pero... Uy, uy, uy Ya se me ha ido la pinza Yo me creía que estábamos ya en otra misión, tío Me explica que da más vueltas que Sarta, Maripili Viva el agua, ¿eh? Uff ¿Te imaginas que se agarra? Pues así fue Y no le ha pasado nada ¿Quieres correr? Vamos para arriba Joder Tres minutos Es que no me va a dar tiempo Corre Adiós Vale, te fórmula uno Gallo ese Sube Tío, es que se va a cínica, creo Ahora A la carga No es esa basílica Ahí está Me quieres dejar Hombre, siete Si este no me dejan No, ¿qué pasa? Vamos a colgarte del palo más alto Tío Tu casa ya Ya, ¿no? Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Es el huevo Este Ah, el veneno El fruto de edén Escapa del vaticano Con el fruto de edén No pierdas salud Verá esto Verá esto Digo Me muero No, el fruto de edén No, el fruto es Mordamos Una cita Andavamo Cordísima Arn No, el fruto de edén El foro de edén Andavamo Huye de la zona. Ha pensado que es home, tío. No. No. Que pesado que son, eh. Venga. ¡Bum! Ya está bien, dejadme en va. Que no me dejan. Vamos, sin piedad. Encima no he hecho nada. Como me maten. Ahora, venga. Rapido, le estoy perdiendo. Le veo, está allí. No, vamos. No, vamos. No, no, no. Roma, 8.503. Desmilitarización, destruye el ejército de César en Roma y déjale sin apoyo para respetar el contrataño. Si esto está a punto de acabar, ¿no? Y ahora todo no hace misiones, ¿eh? Que miedo con el fruto de bebé en la mano. Es que, ¿me deja cambiar? ¿Qué va? Me deja solo utilizar el fruto de Edén y ya está. Vale, ¿y qué tengo que hacer yo aquí? Cuán rápido los asesinos caen. Sigue engañándote, César. ¡Guardias! Es brujería. ¿Quién te quiere subir? Venga. Ah, tío. Ah, pero es que no tengo vida, entonces no puedo hacer nada. Nada. Anda, que erigido, amigo. Adiós. ¿Qué tengo que esperar? Ahora, ahora. Vale, ahora se van a pegar entre ellos. Perfecto. A tu casa, ¿no? Es que te tengo que matar. Pero no, no hace nada. No lo hagas, sacaré las entrañas por eso. No he hecho nada para merecer nada de ti. Es de cinco. Es de cinco. Lo matarán hoy y lo matarán mañana. Lo puedo cambiar. ¿Veis? Lo puedo cambiar. Tonda. ¿Y yo qué voy? Nada, que voy a perder la misión. Vale, ya ha muerto. El otro es que se me ha ido. ¿Cómo? ¿Cómo entro yo ahí? Ahora. Ahora me ha visto. No, da igual. No te quiere venir. Yo voy a por tío, creo que. Militarización. Roma, septiembre de 1503. Un cardenal ha revelado, sin querer, que César se reúne con algunos de sus templarios en la campilla. El cardenal parte esta noche para su reunión. Iré detrás de él. Tío, muy rápido todo. Otra misión. Ver en rojo. Ver en rojo. Entra en la reunión de César con los cardenales y asegúrate de que no consiguen la ayuda que piden. Bueno, que piden, ¿no? No hay nada de secundario. También con el fruto. Me, me... No puedo... No me dejan... Ni utilizar... O sea, no puedo utilizar nada. Solo el fruto, tío. Qué pesadilla, ¿no? Me va a ir en rojo. Qué pesadilla. Uy, qué pesadilla. Qué pesadilla. ¿Y ahora? ¿Dónde está esto? ¡Allí! ¿No? Sí. ¿Qué es lo que hace con este? ¡Era bromita! Si estoy detrás de esto el rato y no me ha hecho nada, tío. ¡Qué puto robo! ¿Eh? Tío, tengo que aprender a no decir tantas palabrotas, ¿vale? Porque después el trabajo que me queda editando es el menú, ¡ah! A ver, a ver cómo entro yo ahí. Se tiene que ir este. Y ahora yo va a seguir. Vale. Perfecto. ¡Esto es rayado, mira! ¡Vamos! 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 ¡Uníos a mí y recuperaré Roma! ¡Hemos decidido elegir a Della Rovere para el papado! Lo siento. Pero yo pagué por tu nombramiento. Roma no es la misma que antaño. El dinero de los Borgia está manchado. ¡Lamentaréis esta decisión! ¡Asasino! ¡Corred! Un hombre al que compras promete su sangre, pero cuando le necesitas se vuelve contra ti. ¡Guardias! ¡Compadle! ¡Uf! ¡Para que almuerza y coma! ¡Bum! Vale, tengo que esperar a que me haga un poco la vida. ¡Guarda! Vale, ya está. Venga, aquí vienen otros dos a ver si se me hace la vida. Vale, ya. ¡Ay! A ver si vienen los asesinos a mí y me ayudan, tío. Objetivo eliminado ser el de tres. ¡What the fuck! ¡Ahora! Ver en rojo. Sin por sí el sincro. Tío, es que no me va a dejar irme, ¿eh? Roma en diciembre de 1503. Mis hombres dicen que César ha apostado a sus mejores soldados frente a la puerta principal de Roma. Reúne a los asesinos. Los enfrentaremos a él. Todos los caminos llevan a unete a otros asesinos en frente a todos esos y los últimos hombres. Este es el final, ¿no? Creo que este es el final. Vale, perfecto. Me rindo. Recuerda a los peregrinos... Toda Italia quedará unida y vosotros gobernaréis junto a mí. ¿Vienes a ver mi triunfo? Mi queleto y el ejército vendrán enseguida. Pero tú habrás muerto antes de eso. ¡Juntos! ¡Por la victoria! ¡Victoria para los asesinos! ¡Matar a Brutum! Vale. Sí, no, chico. ¡Que los maten, no! ¡Yo voy a hacer! ¡Pero no irse! Y se van. Te pon las armas de Sarborgia. Las tropas de mi queleto se están concentrando. Tomaremos de nuevo mi ciudad de una vez por todas. Esta ciudad ya no te pertenece. Por orden del Papa Julio II quedas arrestado de Sarborgia por los delitos de asesinato, traición e incesto. ¡No! 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 ¡Esto no acaba así! ¡Ninguna cadena me retendrá! ¡Yo no moriré a manos de los hombres! ¡Qué fuerte! Fue la forma en que lo dijo. Ninguna cadena me retendrá. Si tanto te preocupa, hay un modo de averiguarlo. no, es demasiado poderoso. Debe quedar fuera del alcance del hombre. ¡Qué lástima! Esconder una obra maestra donde no pueda verse. Pero... ¿y si lo que decía es cierto? No puedo arriesgarme. César tenía razón. Debo marcharme. ¿Qué hay de tus amigos? He creado la hermandad para perdurar, con o sin mí. ¿Y qué piensas hacer? Plantar un árbol. Ten, un regalo. Si es un adiós, guárdate el dinero. No lo quiero. Nos volveremos a ver. Tienes mi palabra. Plantar un árbol. Buena fortuna, mi querido amigo. Y acepta el dinero. Con tu escaso peculio, lo necesitarás. Mi patrón está arrestado, es cierto. La que se viene ahora, tío. La que se viene. Dios mío, que me había acabado la posición sin crí. Tío, qué fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!